¡Suscríbete al canal! Sí, primera partida contra Terran, estuve estos últimos días perdiendo un WoW de MMR, así que creo que estoy como en 3700, y primera partida en este mapa, no lo conozco de nada, la mayoría de mapas van a ser nuevos, aunque estoy practicando algunas partidas con un colega, pero muy poquitas, así que este mapa, ni siquiera sé cómo se llama. Solaris, primera vez que juego este mapa, ni puta idea de todo lo del nuevo parche, porque estoy jugando en Europa, y lo han puesto hoy, así que... Vamos a probar, hoy se supone que es día de ganar, porque he caído tanto MMR que debería ser fácil ganar, o relativamente fácil todas las partidas, pero bueno, estamos por aquí. Funciona esto bien, más o menos, debería, luego cuando acabe esta partida, que me gusta empezar directamente con un game, compruebo todo otra vez. Debería estar el volumen bien, creo, hostias, a ver, porta workers ahí por, mira esta. Luego, luego arreglo lo de la camp, ¿es full wall? Ok, full wall. ¡Bien! El Reaper primero, bueno, 147 no, si es Reaper. Puede ser a... Tus reservas de minerales son insuficientes. El chiste este de... Bueno, he podido comprobar el gas. Están atacando a tus sondas. El repair confirmado. Debía haber buscado a Proxyfabricas. Vale, eso está de puto madre. Como no conozco estos mapas... Es que iba a hacer. Voy a hacer robótica rápido que... Me full waleo y no sé... Si ha ido doble gas, si va a hacer algún drop o algo. Me ha checado bien esto. Todavía hay una base, que es un... Es un post 1-1-1. Ah, vale, ahí tiene la... Tu investigación se ha completado. Tiene... Teclap en la fábrica. Así que va a ser un post con tanques. No van a ser minas. Yo igual saco la... Necesitas más gas Vespeno. El Observer, por si acaso. Ni para tener visión. No tienes suficiente gas Vespeno. No sea puta. Necesitas más gas Vespeno. Debes recolectar más gas Vespeno. Es Slow Warping por poco. Por ahí. Si es el push que yo creo que es debería estar en su puerta con un montón de Stalkers esperándolo. Para retrasarlo. No sé qué mierda estoy haciendo mal, que... Estoy flotando un montón de... Vale, ahí pillamos el DROP. Vale, me he snipeado el Observer. ¿Qué coño pasa con el gas, tío? Que tengo uno mirando, al menos. Estoy aquí, en la sombra. Estoy aquí, en las sombras. Soy el corazón de las tieblas. He tenido concursives todavía. Debería haberme expandido, pero no lo hice porque él estaba en una base. A ver, no tenía colocada la... Necesitas más gas Vespeno. No puedes invocar en esa ubicación. No tienes suficiente gas Vespeno. Necesitas mis habilidades. Te agradezco por ahora. No tiene vacunación. Tú reservas de minerales son. Mi vida por allí. Investigación completada. No tienes suficientes minerales. Tus guerreros requieren un campo de minerales se ha agotado. Se necesitan pilones adicionales. No tienes suficientes suministros. Invoca más pilones. Estoy viendo un drop aquí. Debes construir pilones adicionales. Tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores anuales. Estoy aquí en la sombra. Tus reservas de minerales son insuficientes. Estoy aquí en las sombras. Has recolectado todos los minerales. Otra vez. Debes construir. Cu'tit enough. Has sabotado un grupo de minerales. Un campo de minerales ha agotado. Investigación completada. No tengo splash, damax, espera un segundo. No sé si es suficiente lo que tengo aquí, eh. No, no es suficiente. Ah, el retraso mental. Acabo de perder la partida. Acabo de perder la partida. Por tanto, no tengo suficientes aquí. Tu reservas de minerales son insuficientes. Mi vida por ayuda. No estoy aquí. No tiene suficientes minerales. Tu reservas de minerales. No tiene suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Falta visión en todo el mapa. No tiene suficientes minerales. No tiene suficientes minerales. Hay dos. Tom... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tienes suficientes minerales! ¡No tienes suficientes minerales! Vale, viene por el centro. Viene por aquí Donde coño está ahora Vale, ha dado toda la vuelta para ir a esta base Oh, lo veo ¿Me han entombrado de Rades o no? Esa estructura requiere un campo No, 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 no Vale, ganamos la primera del día Bastante facilito No sé qué hizo al principio Que se quedó a una base O sea, vi luego que tenía la expa en el high ground Pero no mandó ningún tipo de ataque Cuando fue a mandar un drop Se lo vi y era simplemente un drop Con 8 marines Pero no sé qué pretendía hacer ahí El caso es que ganamos Era 3.715 antes de perder Y yo bajé hasta 3.661 Así que he bajado muchísimo He bajado prácticamente 400 de MMR Así que nada Hoy toca recuperar Vale, vamos contra Zer Ahora Se me sigue cayendo esta mierda La voy a poner hacia atrás No he visto qué mapa es Pero este lo he jugado Creo que un par de veces Con el colega que estuve practicando Se llama El Kion, me parece No sé muy bien Hostia, tengo mucho reflejo No veo La oscuridad No sé muy bien Qué terceros habrá que tomar Si esta o esta Tiene pinta que esta No sé, no sé No sé muy bien Cómo se harán los muros Y demás La mayoría de los mapas Es la primera vez que los estoy viendo Este Lo he jugado un par de veces ya Pero como si no lo hubiera jugado nunca Pero no tengo ni puta idea Creo que no se oiga mucho el ventilador Que está haciendo ruidos de Me voy a romper pronto A ver ahí mejor Creo que no está tan mal esto Voy a intentar hacer el build Que está aprendiéndome últimamente A ver si me sale Nunca me ha salido del todo bien Pero vamos a intentarlo igual Vale, ya hemos fingido suficiente tiempo Que es De hecho He cagado al build order Porque tenía que haber puesto La rote a CGT ¿Por qué no hay tercera base Cabronazo? ¿Por qué no tienes tercera base aún? ¿Por qué no tienes tercera base aún? Ah, sí que la tienes tercera base Ah, sí que la tienes tercera base Ah, sí que la tienes tercera base Recupera Estoy aquí en asombra No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Los templarios Abajo No Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado el botón 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 Hijo de puta Nada más, he pillado Hay el retraso mental que tengo encima Ah, tío Ha quedado suplente El retraso mental que llevo encima, tío Tus guerreros requieren pilones adicionales Te esperamos tus horas Tu investigación se ha completado Que te sea útil No borreremos No tienes suficiente gas de esteno Me sobraba uno de estos gas O sea, no tenía que tomarlo todavía Debes recolectar más gas de esteno Necesitas más gas de esteno ¡No! ¡No! Debes recolectar más gas de esteno No tienes suficiente gas de esteno ¡No! Debes construir pilones adicionales Tu investigación se ha completado No todas las batallas se ganan solo No tienes suficientes suministros Invoca más pilones ¿Qué ordena? Conciencia descarazada Necesitas más gas de esteno Estoy atribuida por años Me he pasado de lex Me he pasado de lex ¿Y el príncipe? Debes recolectar más gas de esteno Tus reservas de minerales son insuficientes Debería tener un montón de sentries más Y tengo que salir en 20 segundos No tienes suficiente gas de esteno Vamos a las cucas Vamos a las cucillas Tengo solo 3 sentries Debería tener... Tengo que salir con 5 Y tenía que haber salido hace 3 segundos Tiene que haber salido hace 3 segundos Y debería tener 15 stalkers Tengo stalkers de menos A ver si llega el otro coloso Rápido Vamos a cancelar esto Vale, ya han llegado los... Debes recolectar Estoy aquí Me va a hacer una pinza Me va a hacer una pinza Se ha agotado Se ha agotado Se ha agotado Abrajamos la gloria de la batalla Se está notando la falta de sentries Se está notando la falta de sentries Igual GG Let's go Vamos Segunda victoria He hecho mejor el build Que las últimas veces Pero igualmente Todavía me faltaba He pegado con 2 sentries menos Con lo cual tenía menos forefield De los que debía tener Se ha notado Aún así le pillé con... Subiendo la cuarta O sea que No se estaba preparando correctamente Para detener un all-in Porque este all-in Separa 3 bases Pero bueno También recibió daño Con los disruptors Un poquito en los drones Vamos contra protos Se llama cheese greater O sea que Me espero cualquier cosa Y hemos tenido Partida contra Terran Partida contra Cerf Y ahora partida contra protos 1-1-1 Como a mí me gusta He puesto el pylon demasiado lejos Así que creo que no voy a poder hacer puerta Anti-adeptas Tiene que estar un cuadro más hacia adelante Así que ya empieza mal Pero bueno Vamos a hacer lo que se pueda ¿Qué me hace de esta? Pues a... No, mira Está bien puesto De puta madre No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Sé que se ha tardado mucho En poner el gate Pero con el nombre que tiene Digo Oh, he cortado workers Qué mal He cortado workers un ratito Espera, espera, espera Tengo que clicar en eso Supongo que es fake Pero Sí, era fake Es que hay te spam entonces Sí Es que hay te spam Voy a poner el tercer pylon aquí Voy a hacer la vez La vez Vamos a hacer como que estamos Investigando esto Y ahora Lo cancelo y pongo la robo No lo ha visto, pero bueno Y ahora sí que lo está viendo Así que sabe que hay un proxy Y estoy jodido Porque lo va a encontrar Porque se le he puesto la puta cara Así que lo he hecho toda mal Aparte que el proxy va a contagiar pylon Con lo cual Pues No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Servimos con orgullo Recuperaremos a Yur Fe Sí ¿Adónde? La batalla es bella Estoy aquí Estoy migrando esto como la mierda He fallado varios kits Estoy aquí en la sombra Tus reservas de minerales son insuficientes A la gloria Los templarios Sí Ejecutor Nuestras mentes son Victoria para los primogénios Estoy aquí en la sombra Regreso para servir Tu investigación se ha completado Que te sea útil No tienes suficientes minerales Estoy aquí en la sombra Estoy aquí en la sombra No he pegado lo que no es Tus reservas de minerales son insuficientes Estoy aquí en la sombra No he pegado lo que no es Ha hecho a Get Spanned Pues contestó con Proxy Robo No lo busca No lo encuentra Le mato Además le entran los adeptas Hice bastante daño económico GG Estaba flotando tanto minerales Que me podía haber expandido Por detrás de esto Y hubiera estado bien Porque no No estaba cumpliendo con los warpeos O sea, error mío Pero bueno Tercera partida Tercera victoria No sé si habrá que poner aquí Un muro anti-ripper o algo Yo voy a cerrar así Ah, mira Aquí Sí que se podía poner un muro anti-ripper Ni puta idea No conozco los mapas Soy nuevo Es literalmente mi primer día Así que Será lo que se pueda No tienes suficientes minerales Se va a hacer lo que se pueda No tienes suficientes minerales Tus reservas de minerales son insuficientes Sojía No 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 Lo Me ha puesto un eBay Block Voy a empezar el silo No, no me ha puesto Block Cancellamos el silo Casi me lo pone ahora Vale, lo he retrasado unos cuantos segundos Ahora si al 1.47 no hay Marine Es Reaper 1.50 Bueno, ya estoy súper tarde Es Reaper Reaper confirmado porque debería estar el Marine ya Si fuera Marine estaría ya Y ahí me trinca la sonda que no puedo esconderla Oh, que fallo Que fallo, que fallo Están mirando menos gas del que debía No tienes suficientes minerales Los primogénitos perseverarán La batalla expresa tu voluntad Los templarios avanzan Nuestras mentes son una La batalla expresa tu voluntad Ha hecho el scout gratis Pero no ha visto la tecnología Porque no la había puesto Y porque... Ah, bueno, si me cago Mi tecnología va a 40 de gas tarde Se ha cancelado un auto Vale, bueno, ahí está la mena Más que no empecé el... El blink Vale, no tenía nada más Más que he cortado un guodo de workers Va, voy fatal No he podido confirmar mi tecnología todavía Control 5 Control 6 Joder, se me estaba reparando el dedo Tío Puta madre Sip 6 Vale, tengo 3 starters por base El blink a casi casi Las ondas cortadas todo el rato Y mi terza súper tarde Y transición en ninguna parte Venga, va, le voy a dar la info Tu reservas de minerales son insuficientes No tienes suficiente gas vestido Debes que no totales más gas vestido Necesitas más gas vestido O sea, contra los 7 No sé qué warpeado hay Con la venta, sí, creo No tienes suficiente gas vestido 6, 5... No tengo 1 labios Y no tengo nada Necesitas más... Es el minuto casi 6 Y no tengo nada, tío No sé qué... He cortado tantos workers, en serio Para no tener absolutamente nada Atacan a tus guerreros No tienes suficientes minerales He cortado tantísimos workers Tus reservas de minerales son insuficientes Un campo de minerales No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores Milita por ayuda No pillé nada de info Tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar ¿Me va a perder esta partida? No, no tengo ni puta idea De qué está pasando ¿Dónde están mis otros observers? Yo tenía por lo menos dos Sacar la tormenta a ciegas Regreso para servir Hay que pasar Marquius Muy buenas, tío Primera vez que estoy practicando un poco Así que de momento llevo 3 de 3 wins Pero... Porque bajé tanto mi MMR Que es muy fácil ganar Así que... Ahí estoy probando un poco los mapas Es la primera vez que juego en este, por ejemplo Tus guerreros requieren pilones adicionales A ver que está haciendo la torrecillo De vida por ayuda No es que se vea El enemigo se enfrenta a tus tropas Que conozca la furia de los caeros A ver, menos ahora tengo de lo de info No tienes suficientes suministros Invoca más pilones Tu investigación se ha completado Que te sea útil Has recolectado todos los minerales No tienes suficiente gas de escena Vale, ahí sale No tengo tormentas todavía Me faltan 20 segundos Me faltan 20 segundos para la tormenta Ojo al river Ha abierto a ciegas contra colosos No le he podido tirar feedback Para que no me tirara anti-armo el missile Estoy flotando 1900 de mineral Se nota que soy un poco opaco Un poco bastante Soy malo de cojones Debes construir pilones adicionales Vale, ya tengo tormentas Se necesitan pilones adicionales Eso debes colocarlo en un campo de energía No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores Mi vida por ayuda Has agotado un grupo de minerales Están atacando a tus zonas No, eso no me da ¿Dónde está la mina? No, coño Ah, desmarqué todos los nexos Cada día juego peor No sé cómo lo hago ¿What? Se puse la carga hace media hora Se ha completado una mejora Puta madre Se puse la carga hace media hora Todos los minerales son insuficientes No tienes suficientes minerales Tengo nada de control de mapa Tenía tres observers Y no sé A dónde coño se fueron Los putos observers Tengo que splitear los high templars Tus guerreros requieren pilones adicionales Mi vida por Añur No sé 70 workers No son muchos Me dejé a... Oh, me dejé a White Campo de minerales ha agotado Igual debemos No puedes Porque no tengo putos observers Tío No tengo putos observers No hay refuerzos disponibles Has alcanzado el mar No puedes mantener más tropas Mejora completada Aprovecha este aluvión de potencial Esa estructura requiere No hay refuerzos disponibles Has alcanzado Un campo de minerales se ha agotado No puedes mantener más tropas Pero no hay figure's Que como si estás Tío No hay refuerzos No hay refuerzos Tío ¡Youtube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Energia incómoda! ¡Vamos! Campo de Distorsión Inaccesible Campo de Distorsión Inaccesible Meditación Vale pues cuatro partidas, cuatro wins Ah, el último parche que hizo Blizzard que fue el de, el meta de, mira, otro Terran, justo El meta de Boid Rays y demás, contra Zergs sobre todo Que lo nerfearon porque el PVC era injugable para los Zergs Ah, y se cargaron ese hechiz con ello Eh, a ver que no tengo mucho cerebro Eso, lo devolvieron a Boid Rays a como estaba antes Osea, también le aumentaron el precio Pero porque antes costaba Eh, no tengo mucho cerebro, sorry Ah, eso, le aumentaron el precio y de paso jodieron la batería Hostia, no estaba sacando workers He cortado workers ahí y me tomo la puta No tienes suficientes minerales Eso es eBay Block Nunca, no mandas el worker tan pronto si no vas a hacer eBay Block Que menores jodas What the fuck O si no vas a poner un proxy detrás de eso Ah, debí, 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 debí Debería estar sacando más sondas He cortado sondas Para expandirme No debí haber cortado sondas No debí haber cortado sondas Porque no me voy a poder expandir igual Y eso Y ahora he cortado las sondas y no me ha expandido Voy a agarrar el sitio mental tengo La batería fue a principios de este No O sea No El del nerfeo a la super battery Sí Pero es que hubo dos nerfeos seguidos a la battery No tienes suficiente gas de seno Hubo dos nerfeos seguidos a la battery Joder, todo mal, tío Necesitas más gas de seno No tienes suficientes minerales Tó unseren El enemigo amenaza a tus sondas Esa habilidad requiere más energía. A ver, todo malo. ¿Y por qué? Estoy cometiendo muchas errores en la sonda, no me lo sé. Debería tener ya el Wargabeck, pero lo reseo un poco. No, no estoy haciendo nada. No, no estoy haciendo nada. No tienes suficientes minerales, Polk. No tienes suficientes minerales, Polk. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Estoy aquí en la sombra. En la sombra. En la sombra. Vale. Necesitas minerales. Asumo que se quedaron pegando al búnker. Y lo perdí todo. Debí haber mirado esto. Estoy aquí en la sombra. Esa estructura no tiene suficientes minerales. Nunca se queda el búnker. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Qué mal que lo estoy haciendo todo. Tus reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales. Oh. Estoy aquí en la sombra. No. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores. Estoy aquí en la sombra. Tus reservas de minerales son insuficientes. Estoy aquí en la sombra. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Esa es la que lo estoy haciendo. Sí. Debería tener ya el Blink para activar esta mena. Me va a llegar dentro de poco. Vamos. 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 Necesita un campo de energía. Soy el papel. No tiene suficientes minerales. Estoy... Somos. Tu reserva ha recolectado todos los minerales. Estoy aquí. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Pon a los levantadores. Estoy aquí. Las reservas de minerales son insuficientes. Debes recolectar más gas de espejo. Estoy... No tienes suficientes minerales. Os podéis mover hijos de la gran puta. Gracias. No tienes suficiente gas de espejo. Investigación completada. Atacan a tus guerreros. Un campo de mineral. Necesitas más gas de espejo. No puedes eliminar. No tienes que que hacer. No puedes violar. No, pero... No puedes. Puta madre, ahí he podido perder la partida. Y ahí la he perdido más. Estoy perdiendo hasta el perder, gracias. No tengo otra cosa, no tengo las plus damas tampoco. Así que no estoy para perder unidades. Mejora completada. Aprovecha este aluvión de potencial. No puedes invocar en esa ubicación. Todo mi plus damage es este disruptor. Y ahora él lo sabe. No tengo batería. Se ha completado. Campo de minerales. Mi vida por ayuda. Base oculta. Campo de distorsión. Tus reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Uy. Uy, que rico. El enemigo está destruyendo a tus sombras. Debes defenderlas. Debes construir pilones adicionales. Estoy aquí, en las sombras. Están atacando a tus sondas. Se necesitan pilones adicionales. Mi vida por ayuda. Atacó. La gloria ancestral rena. Este en pack. La gloria ancestral rena. Mi vida por ayuda. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes suministro y tiempo. Tus reservas de minerales son insuficientes. tasasれるes. ¡Gracias! No. Los guerreros requieren pilones adicionales. Mi vida por ayuda. ¡Gracias! No desesperamos! No tenemos suficientes al cardio. No, no hay nada trabajo. No, no hay nada trabajo. No hay nada que hacer. No se va a calor. No hay nada trabajo. No hay nada хотелas. Me matan a mí mismo ¡Estoy aquí! Un campo de minerales se ha... ¡Estoy aquí! Campo de vista. Mejora completada. Ahora tus tropas son más poderosas. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. Campo de minerales agotado. Igual deberías plantearte una Sene. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Mejora completada. Aprovecha este aludio. ¡Habrá mi vida por allí! ¡Loria de la batalla! ¡Loria de la batalla! ¡Loria de la batalla! ¡Eso debe ser! ¡El enemigo está destruyendo a tus чем side! ¡Debes defenderlas! No tienes suficientes minerales Estoy aquí en la sombra El enemigo amenaza a tus sombras De vuelta a la sombra Has agotado un grupo de minerales Están atacando a tus sondas Habría que limpiarlas en algún momento Campo de minerales agotado Igual deberías plantearte una base oculta Debes recolectar más gas de espelda Estoy aquí en la sombra No, algún puto obsequio No tienes suficiente gas El enemigo amenaza a tus sondas Soy la voz Necesitas más gas de espelda Debes estar aquí en la sombra Se ha completado una mejora No, no, no No, no 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 estoy mirando nada de puta base Siempre hago lo mismo 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 A atacar a la de abajo No tienes suficientes minerales, mi vida por Ayur. Nada de cazar, pobediente. El enemigo está destruyendo a tus sondas. Un poco descoordinado esto, ¿no? Estoy aquí en la sombra. Has agotado. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Tienes suficientes minerales. Atrapa los suitedolos. Hay una puta mina ahí desde el principio de la partida Jodiéndome ¿Dónde está? ¿Dónde está la puta mina? Que yo la veo No la veo No la veo No la veo Ah, yo qué sé, tío No la veo Y por aquí había otra Imbatos O sea, he tardado 10 minutos más de lo que debería en matarle Y me dice Imbatos Vamos contra Protos ahora Y he jodido la cam, ¿verdad? Ahí está, bien Vamos contra Protos Puta madre Es una putada ir contra Protos en los mapas nuevos Porque no los conozco Con lo cual se me dificulta un poco más escautear Se me dificultan las posiciones de los canons rus y demás Checar bien todo Y este matchup es muy de una base contra una base Así que lo estaba temiendo Que los primeros días de los mapas nuevos y demás Hasta que me familiarice con ellos Voy a estar perdiendo mucho contra Protos Que le, muchas gracias, tío Muchísimas gracias Que te vaya bien, loco Muchísimas gracias por el urquillo, tío Muchísimas gracias, loco Vamos a ver si continúo la racha Llevo 5 wins seguidas Más 100 de MMR Y si el pavo este carga Jugaremos Y si no, pues no jugaremos No sé, estoy que pongo otra transición o algo No sé si he puesto Transición ya para esta partida Voy a poner otra, yo que sé No, no entra la partida Ah, no entra la partida En esta situación yo ya he estado Y sabéis lo que pasa aquí El primero que se sale, pierde O sea que si tengo más paciencia que él Esto es una batalla de paciencia No es una batalla de StarCraft Si me espero y se sale el primero para ver qué pasa Me dan a mí la victoria No es coña, eh No es coña Cuando pasa esto que se queda así pillado Que las dos barras de carga están como a la mitad Y demás Y esto no avanza El primero que se sale Para ver si se ha quedado pillado o algo Le dan la derrota Y al otro le dan la victoria Así que es una batalla de paciencia Estamos peleando ahora mismo la partida La estamos jugando Lo malo es que yo tengo una desventaja Que estoy en stream Y me pongo nervioso Cuando no estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer Que es jugar o hacer cosas Y se me acaba la puta conversación Y su puta madre Y tampoco me gusta estar hablando todo el rato así seguido Porque luego me ahogo Y su puta madre Entonces Pues ya que sé Vamos, esto es una batalla de paciencia Y Fuera de stream Soy conocido fuera Coña por mi paciencia Así que Vamos a recolectar esos puntos En cuanto al colega este Piense ¿Qué coño está pasando? Vamos a ver si Blizzard se ha caído o algo Se saldrá Y Probablemente No sé No sé si ha estado en esta situación antes Pero yo sí Está cargando Mierda No, sí Se salió ¿Veis? Soy buenísimo Soy buenísimo, tío Séptima victoria seguida Ha sido exactamente lo que yo decía Se ha salido de la partida Y me la han dado a mí Más 20 puntos Para esto sirve Meterle 20 games al día, tío Porque te las sabes todas Este Este es el chis legendario De No he dedoseado el juego Ni he He hecho nada Pero He estado en esta situación antes Y pasó lo mismo En cuanto se sale el otro Porque dicen Se ha quedado pillado Esto no funciona Habrá pasado algo con el cliente Se habrá caído Blizzard Pum Le dan la victoria al otro En este caso a mí Así que Victoria Normalmente diría No me gusta ganar así No sé qué Pues puta coca cola Se ha salido el otro No he jugado la partida Esta partida sí que La he jugado Y la he ganado Por mérito propio Por saber lo que tenía que hacer Que era no salirme En ningún momento Y vamos contra hacer Hoy el ladder Me está dando variedad Así da gusto, tío Vamos a practicar El build nuevo Que no me sale bien Al 100% Pero Lo voy a intentar igualmente Vamos a intentarlo Voy a fucusearme un poquito Este mapa Creo que es la primera Bueno, creo que lo he jugado Justo antes Pero No he tenido que cerrar Abajo Y se me hace un poco raro Está como muy avión Ah, vale Ya Pero está muy raro, tío Está muy rara Esta puerta Vamos a intentar Hacer el build Voy a fucusearme Ya de una vez Está muy rara la puerta Vale, mi gas Va tarde ya A ver si podemos ganar Siete seguidas Estaría muy bien Vale, no es pull primero No es pull primero He puesto mal el pylon He puesto mal el pylon Vale, primera vez que hago puerta En este mapa Es lo que hay Vamos a jarrarse Un poco los minerales Ok Tus reservas de minerales Son insuficientes Cada día un poquito peor Pero Sigo intentando Mejorar al menos Vamos a fingir que es Stargate Como siempre Un ratito Ahora él está mirando Y dice Stargate Y hacemos nuestra robótica Y hacemos el build Ahí Él ya sabe que es No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores Tus reservas de minerales Son insuficientes Que es Eso coño Ahí se ha entendido Nuestras mentes Son una Victoria Para los recolectores Recupera Cancelada la sombra Se me olvidó Que tenía que sacar Un Stalker Seguido detrás No, la acabo de cagar Porque tenía que empezar El Prisma Instantáneamente Acabo de cagar Lo infinito Acabo de cagar La mucha Deberíamos acudir El Stalker Era después del Prisma El Stalker Era exactamente Después del Prisma Tus reservas De minerales Son insuficientes La batalla Espera No sé yo Si esto está cerrado Ah, mira Pues aquí van dos Aquí va uno Perdón Qué malo que va a haber El Ha scouteado Todo lo que tenía que scoutear Qué malo Muy mala por mi parte Le he permitido El scout completo ¿He visto aquí algo? Todo lo que pueda tomar aquí Lo tomamos Las batallas Se ganan solo Gloria Necesitas más gas Se necesita un campo de energía Servimos Un glorioso combate Nos espera No me jodas No me jodas La he cagado La he cagado infinito La he cagado infinito Porque ahora No voy a tiempo Para el drop No voy para nada A tiempo Voy muy tarde Para el drop Estoy aquí en las moras Estoy aquí en las moras Qué malo Me he cagado eso Voy a haber matado Dos swings No me va a dar tiempo ahora Ojo No saca la batería Ay, qué malo No tienes suficiente gas Debes recolectar más gas de estelo Estoy aquí en las sombras Campo de minerales Agotado Necesitas más Estoy aquí en las sombras Estoy haciendo muy mal el build Esta vez Debes recolectar más gas de estelo Estoy aquí en las sombras Trenbol de gas La hora de la verdad Has sabotado un grupo De minerales What? Se me han No sabía Esto es por no conocer el mapa Esto es por no conocer el mapa No sabía que se me iban a espiritar así las tropas Estoy aquí en las sombras Estoy aquí en las sombras Solo Sin cela Y 셨acad No estoy así Genial Final Atacan a tus poderes No tienes suficiente gas de estelo Estoy aquí en las sombras Pero a ti No Voy a Los No tienes suficiente energía. Necesitas más gas de esceno. Han recolectado todos los minerales de un plan. Estoy aquí. Mi vida, por ayuda. No tienes suficiente gas. Estoy aquí. Mi vida, por ayuda. No tienes suficiente energía. ¿Qué te importa? No tienes suficiente energía. No tienes beneficio de energía. Lo feo es el Sung! Lo he hecho exageradamente horrible Pero aún así Porque perdí los colosos al principio Le he hecho la culpa De no conocer el mapa Porque cuando yo me metí aquí Y lo micré hacia atrás No sabía que se iba a splitear Uno arriba y otro abajo Porque no sabía exactamente lo que había aquí Que había unas rocas, que había esto, que había esto 3.800, hemos recuperado 200 de MMR ya Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No, son 7, son 7, me he pasado 7 partidas, 7 wins hoy Es contra Terran Y este mapa Creo que lo jugué antes, pero No me acuerdo No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar No me acuerdo Tu reservas de minerales No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Vamos a ver que build hago contra el Toledaster Todavía nadie me ha amaseado Cyclones Ahora que lo pienso Que es el parche nuevo Se me olvida todo el rato que es el parche nuevo Debería estar probando la Mothership y demás Nadie me ha amaseado Cyclones Tampoco he jugado contra tanto Terran Bueno, he jugado contra un par de Terran Contra tres Terrans Nadie me ha hecho más Cyclones Aún Vale, es un gas Todo normal de momento No está bajando al 1.44 A tomar la Expa No está tomando la Expa Raro Ah, vale En el High Ground Ok Está traumado Está traumado por algo Me vine a buscar Y yo he abierto Stalker Abrí Stalker Stalker La cosa del Blink Ah, la cosa del Blink Vamos a jugar con la cosa del Blink Twilight Council Coño, joder Estoy espesito, eh Estoy espesito al máximo Espesito pero ganando Para variar Eh, tenía que haber puesto el Twilight Council Hace medio Eh, porque no está enviando el Reaper Tarda mucho el Reaper Está tardando muchísimo con el Reaper Está tardando demasiado con el Reaper ¿Qué se está esperando? A que salga yo Para metérmelo por detrás Ah, que esto es una rampa Me acabo de entrar WTF No, no lo veía, tío Porque no envía el Reaper ¿Para qué haces un Reaper si no escauteas? Lo único que ha hecho es matarme el Proof Nada más No lo entiendo Acabo de retrasar mi Blink Por ponerse Gate Sin creer No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Vale, ahí está el Reaper La investigación completada Algunas horas No tengo visión anti-drop Estoy aquí en las hombros Debes recolectar más gas Vamos, gas, gas, gas Vale Vale No tienes suficientes Pueputas, anda No tengo nada de scout Por no haber abierto con la Vecta Es lo que me jode ahora Así que se me estaba haciendo Vi que estaba O sea, vi que la natural la tenía Pero no he visto nada más A partir de hoy Y ahí es cuando muero Porque no había visto eso Y no tengo batteries Vistas ni nada Era Zero Racks Era puta Zero Racks Perdido ahí todos mis workers Era puta Zero Racks, tío Qué mala Lo bueno es que no me canceló la tercera Pero da igual Me han matado a todos Ah, su puta madre Eso me pasa por no tener scout Pero hubiera tenido al menos a Una battery Y hubiera aguantado por detrás No tienes suficientes Minerales Soy el color Voy muy fuerte Tras la partida Es demasiado por detrás De la partida No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar ¿Hay tercera? Sí, ¿no? Mi vida por ayuda No Al menos no arriba Me ha visto los No he podido ver si Creo que no hay tercera No 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 Ahora mismo solo me ha salvado un buen bolazo Repito, ahora mismo solo me ha salvado un buen bolazo Tu investigación se ha completado Tu investigación se ha completado No puedes invocar en esa ubicación Porque no tengo gate Tus reservas de minerales son insuficientes Y no tengo scout para meterse buen bolazo No No tienes suficiente Un campo de minerales se ha votado Colegiencia despertada Si no se portan de bien no puedo meter el bolazo Tus guerreros requieren pilones adicionales Vas a ver, tengo dos tíos Me ha matado a mí en eso El enemigo amenaza a tus sombras Están atacando tus sombras ¿En serio? Bueno Nada, el retraso mental Gente Estoy malísimo Y aquí se viene la primera derrota del día Y totalmente merecida Debería salirme ya del día No estoy haciendo perder el tiempo Va a instalar a la mina ahora No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores Mi vida por ayuda Así se Así se El enemigo amenaza a tus sombras Que has recolectado todos los minerales de un grupo Ya he estado alargando ya demasiado Me he comido el Zirrax Y ya no voy a volver a Desde ahí Culpa me va por no tener scout En vez de abrir Adepta Stalker Abrí Stalker Stalker Y lo que te pasa Cuando abres Stalker Stalker Y no haces el blink rápido Y sales al mapa Porque no has matado Pues precisamente por eso Igual nos he metido con el Reaper Para forzarme a estar en el mapa Hay que colar al Zirrax Es eso Si no mato el Reaper Como que me siento obligado A quedarme en base Hasta que tengo 3 Stalkers Y demás Y eso me hace no tener control de mapa Entonces me como el Zirrax Sin batteries Lo que he dicho antes contra Proton Me dan miedito en los mapas nuevos Porque No sé Donde van a caer los Proxys Donde debería mirar Y demás Como hacen los Cannon Cruise En estos mapas Todo eso Me confundí ahí con Acabo de cagar La colocación de las putas sondas Cago en Dios Y ahora esto va tarde Oh, todo mal Todo da puta mal Mi Gate va muy tarde ya Voy a hacer No Scout A tomar por culo Voy a marcarme todo el No Scout No tienes suficientes minerales Pon a los reconectores a trabajar No tienes suficientes minerales Ah, me voy a comer algún Proxys por filipollas Vale, con esta sí que vamos a hacer Scout ya Scout con segundo gate No puedes invocar en esa ubicación Vamos a hacer Scout con segundo gate Está bien Esto se ha salido muy rápido la base No ha confirmado el Pylon Yo creo que Bueno, cuando haces eso es porque quieres poner El Proxy por ahí ¿Qué es el Pylon ahí? ¿Ah? Como el segundo Pylon pero lo ha puesto abajo directamente No tiene el segundo Gas Raro Esto es un Proxy Pero no entiendo No sé, muy raro ¿Se le ha olvidado el segundo Gas o no? No entiendo que está pasando Voy a... El tercer Pylon lo voy a poner arriba Lo voy a poner arriba Y voy a buscar Proxys con este Porque saco la sonda muy rápido Y me huele mal Vamos a buscarlo Eh, he visto algo Ah, vale Sigo buscando Proxys Voy a expandir si no veo nada Oh, qué mal Voy perdiendo por mucho ahí O sea, que simplemente se olvidó el Gas Simplemente se olvidó el Gas No sé por qué se está afuera Sigo buscando el Gas Vamos a ver ¿Por qué no me ven aquí, mi amigo? No, ¿por qué he hecho una beta, tío? Joder... Me he dispuesto al cañón. Me he dispuesto a hacer la batir al final. Quiero hacer este build porque estoy jugando tan mal que otra cosa ya. No, no quiero hacer eso. Estoy haciendo esto tan mal que otra cosa ya. Las reservas de minerales son insuficientes. No tienen suficiente... Me da miedo que sean DT's. Sin el primer gas sería jodido que fueran DT's. No tienes suficientes minerales. Pon a los recuerdos. Mi vida, por ayuda. ¿A dónde deberíamos acudir? Así se hará. Que nadie... Ah, esto puede ser grueso. Mi vida, por ayuda. No puedes invocar en eso. Mi vida, por ayuda. Mi vida, por ayuda. Lo he vuelto a hacer. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. ¿What? Tengo veintemil sandas por ahí, perdidas. La investigación completada. La seguridad completada. Tus reservas de minerales son insuficientes. Me hacía falta el siguiente Warpeo, ahora sabe lo que tengo y no va a atacar ya, porque con este Warpeo le gano yo, si sabe lo que es eso, no está atacando ya, debería ir a sus batteries a defender. Ah, vale. Bueno, ya no pongo transiciones, nada. Hoy solo he perdido contra Terran, precisamente. Y todavía nadie me hace más Cyclone ni nada. No estoy viendo nada del nuevo parche. Oh, he cagado la tecla de cámara otra vez. Y este Pylon no se pone ahí, pero bueno. Lo dicho, hoy solo he perdido contra Terran, porque solo he perdido una. A ver si puedo ganar a este. Acabo de, por corregir a los Gurgers acabo de joder infinito esto y he perdido perno gusto. Ah, cagada bastante gorda. Cagada bastante gorda ahí. Estoy que hago Forgate y a tomar por culo. A ver si no me sigue a la sonda y hago Forgate e intento guerrear. Voy a ver cuánto gas y nos piramos. Voy a intentar hacer Forgate. No, me estás jodiendo que me ha cerrado el hijo de puta. Ahora va a ir todo tarde. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Ah, qué cabronazo. Bueno, otra vez. Esa habilidad requiere más energía. Se necesitan pilones adicionales. Claro, como el pilón no lo puse a tiempo. Como haya enviado el Reaper, me va a matar un montón de sondas. No sé qué estaba intentando hacer él. Ah, sí, otro pilón. Como este pilón no estuvo a tiempo. Ya está, voy a perder un huevo de sondas. Y él ya tiene el scout y yo voy tarde. Bastante pésimo esto. Perdió ya dos sondas. Ahora él sabe lo que hay y va a buscar el proxy. Sí. No va a funcionar ya esto. A ver si hace una sobre reacción y puedo... ... jugar con ello. Estoy aquí en la sombra. A ver si se reacciona. Investigación completada. Estoy aquí en la sombra. Sí. No tienes suficientes minerales. Los Templates. Somos uno con la sombra. Tus reservas de minerales son insuficientes. No pasaiglas. Estoy aquí en la sombra. Voy a forzar el cancel y voy a ir por delante. Voy a forzar el cancel, pues ahora voy por delante, porque ya me expandí. No tengo blink en camino todavía, pero bueno. El primero que me amasé a Cyclones me hace ilusión. No, no tengo detección. No tío, encima he recaleado. Encima he recaleado tío. No tío, no. Me van a matar el pylon y fuera. Necesitas mis habilidades? Evagáquese tu voluntad. Y no tengo blink tampoco. El enemigo está destruyendo a tus sondas. Debes defenderlas. No you don't have to. No yo, no yo. No yo. Ni bien. Como soy yo. Y ahora será... No tienes suficientes minerales, pon a la recolección que es a trabajar. No tienes suficientes minerales. El enemigo asalta tu nexo. Tus reservas de minerales son insuficientes. Aserian tu base, no permitas que esta agresión quede impune. Cession by Street gana, eh. Como investiga la velocidad, estoy cedo. A ver, ya se volvió con esto. No tienes suficientes minerales, pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. GG, yo perdí los dos nexos. Tenía el Starport aquí. Se me olvidó la detección. Oh, qué putado. En cuanto le metí el cáncel a la natural, lo tenía ganadísimo, pero no tenía la robótica. Que Rastagal ilumine el camino a la victoria. Eh, what? Es la primera vez que juego este mapa y no sé ni cuál es la natural. Qué cojones? Eh, hola. Me cierra aquí, oh. Es la primera vez que juego este mapa. No, no tengo ni puta idea. Me ha hecho sorpresa, no. Ah, pues no sé contra qué voy. Eh, es la primera vez que veo este mapa. Esto es una base interior, ¿verdad? Sí. Es que, eh, lo tengo muy oscuro y no veo nada. Por eso he dudado tanto. Con el reflejo y con la oscuridad que tengo yo en la pantalla. Esto está mal cerrado. Es la primera vez que juego este mapa, así que la puerta va a estar mal, yo voy a estar mal. Y justo me tengo a contrarrand. Me ha sido un poquito de mala suerte también esta. No intento excusarme, pero... Estoy teniendo un poco de mala suerte en esta partida. A ver, esto está mal hecho, seguro. No, no voy a poder cerrar una puerta ahí que no sé hacer. En el reflejo no veo... Sí, esto es una base interior. Ok, o sea que hay un mapa con base interior aquí. Y esto es la natural, ok. Si es Zerg, estoy jodido. Vale, es Terran. A ver cuánto gas... Ah, pues voy a hacer foregate. Voy a hacer foregate, eh. Y mira que antes... Es que no... Bien, esto me conviene, porque... Joder. Esto me conviene. Voy a poner el segundo pylon por si cuenta pylons que no vean a la raro. Y porque... Voy super tarde con los pedazos. Van dos... Eh, what the fuck delante vas. Vean. Cuatro... Desmarcar el nexo... Sigo construyéndolo, sigo construyéndolo. Complétalo, complétalo por favor. Pues tenés. Ocho, si es suporto por el nexo. Eusations, si es suporto por hacer el nexo en la raro. Empezamos con el segundo. Es como una sensación espial. Cuatro. ¡Susperación, si es suporto por el nexo! ¡Susperación, si es suporto! Ocho, si es suporto por el nexo. Vale, tengo un cáncer a estos dos. Y este también. Me gustaría tenerla aberta para tirar la sombra arriba antes de subir, pero bueno. Hasta una minavia. Hasta una puta minavia. Estoy aquí en las sombras. Somos humo. No tienes suficientes minerales. Pon a los recuerdos. Estoy aquí en las sombras. No tienes suficientes minerales. Estoy aquí en las sombras. No tienes suficientes minerales. Se te pasa por meterme en la eBay block. Por meterme en la eBay block y no ponerle el bunker. Porque me ha forzado prácticamente al foregate. Y aún así, vale que he rusheo el tanque y demás, pero no he metido el bunker. Entonces, pues te mueres. Ok, aunque no me gusta tener que chisear, pero bueno. He respondido ahí. Más o menos. La verdad es que no me acuerdo del principio de la partida. No sé si me puso el... Ah, vale. No. Dije... Ya me acuerdo. Dije que iba a hacer el foregate porque el puto mapa era la primera vez que lo jugaba y me había despistado un huevo al principio. No, sí. Era por eso. El eBay block me convino cuando me lo puso. Pero no me... Si no hubiera... Le hubiera dejado ponerlo, no lo hubiera puesto. Eso es, eso es. De momento... Ojo. El despertador de las 5 y 10 de la tarde. Su puta madre. Ah, de momento 100% de win rate con este build contra Zerg. Y me toca contra Zerg. De puta madre. Vamos a probarlo. Ahora por hablar voy a perder. Equilibrium. Mapa... ...larguito. Vamos a ver si sale. No he puesto ni transición ni nada. Se me olvida. Eh. Vaya lagazo. A ver como se chapa esto. Digo yo que así, ¿no? A ver si consigo ejecutar el build un poquito mejor que antes y a ver si sigo ganando con este build. Todavía no lo hago bien, lo hago bastante mal, el build, y aún así es suficiente para ganar en este MMR. Ay, he perdido algo de Crono Boost. Bueno, tampoco demasiada, está bien. Ha sido 15-15, porque esa fachilla está muy construida. Esto es 15-15. Oh, fuck. No he podido jarrasear mucho. No he podido jarrasear mucho, eh. Estoy muy lento. Está muy lento. Está muy, muy, muy lento. ¡No! Me he equivocado. Vale, está ahí. Sé que mi Pylon va tarde, así que no voy a pronunciar instantáneamente, eso es. Vamos a cancelar esto para que se piense que es Stargate. Así que mi rebote va tarde, ¿no? He puesto 20 y pico de gas tarde. Y ahora que está mi creando, activamos esto para que vea como que... Voy tarde de gas, voy tarde de gas. Vale, bien. Ve la unidad. Yo no veo la tercera. Yo no veo la tercera. Debería estar poniéndola ahora mismo. Y no la veo. El enemigo amenaza a tus sondas. No hay tercera. Sploodling. No hay tercera. Sploodling. Ya, Sploodling. Necesito mirar el número de workers, pero de Sploodling. O Naidus. Con... Tu reservas de minerales son insuficientes. Necesito patrullar aquí. Para el Naidus. Ey, y ahora poniéndola tercera, ¿what? No, es muy tarde. No me lo creo. ¿Cuántos workers tienes? Con a los recolectores a trabajar. Tiene muchos workers. Creo que es de verdad la tercera esa. Entonces voy tarde con... Voy tarde con mi build, entonces. Voy muy tarde con el build, entonces. Porque he puesto estas batrillas que no sirve. Y tenía que tener ya el prisma. Pues ha puesto la tercera súper tarde. Súper, súper tarde. Súper, súper tarde. Me he puesto todo eso. Joder, he cortado agua. No tiene ningún no perdón el Mavap. No tiene ningún no perdón el Mavap. No tiene ni un puto overlord en el mapa. No tienes suficiente gas besteno. Joder, ahora he retrasado mi disruptor, ¿eh? No estoy trincando ningún overlord. Vamos, de vuelta. Necesitas más gas besteno. No. Mi vida por ayuda. No tienes suficiente gas besteno. Inversidad. Por si me tienes perfectada. Eh... Joder. Estoy manky-señado. Debes recolectar más gas besteno Necesitas más gas besteno Debes recolectar más gas besteno Estoy aquí en las hombros No tienes suficiente gas besteno No hay nada Ah, es falso, no lo está saturando O sea que sí que es Floodling o algo No, son mutas Son hidras, hidras sin tu lurkers Son no lin lo suyo también No, mierda El segundo coloso Encima Tengo un sentry O sea, tengo tres sentries de menos Y estoy su playblock El su playblock me va a matar aquí Tenía que estar pegando ya Un poquito mal todo Voy a tomar tercera detrás de esto No, he perdido los Joder He perdido los disruptors y el prisma Era un ruse de lurkers Era un ruse de lurkers Estío Era un ruse de lurkers Me ha snipeado el observer No tienes suficiente gas Un campo de mineral Estoy aquí en la sombra Ya decía yo que su build está muy raro Es que estaba muy raro su build Estaba muy 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 raro su build Campo de minerales agotado Igual deberías plantearte una base oculta No permitas que esta agresión quede impune Un campo de mineral Debes recolectar más gas de esteno Has recolectado todos los minerales de un grupo Asedian tu pilón A ver si llega el observer No tienes suficiente gas No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Aparte No tienes suficientes minerales Está muy raro suave No tienes suficientes minerales No ha sido lo que esperaba Pero Ganar es ganar 100% efectividad todavía del build Este mapa digo yo, que se cierra así, a ver si está bien, sí, vamos a ver si continúo con la racha que hoy estamos full wins prácticamente, no sé si la he cagado, no sé si la he cagado, espero que no, espero que esté bien construida la puerta. Si, está bien de sobra. No tienes suficientes minerales, pon a los recolectores otra vez. No tienes suficientes minerales. Están atacando a tus sondas. No tienes suficientes minerales. El enemigo está destruyendo a tus sondas, debes defenderlas. No he podido confirmarlo, puede ser fake. No creo. Debes recolectar más gas de espejo. Pero no es lo más raro que habría visto. Por cierto, su error estaba por aquí, viendo absolutamente todo mi puto build. No, pero ahora sí que lo ha visto. Me ha matado una sonda. Retraso mental severo. Retraso mental severo. Encima no hay que confirmar los workers de la natural. Estoy aquí en las sombras. Que voy a poder hacer un naidu si no me voy a enterar. Si es un Naidu si no me entero, merecido, me lo trago. Merecidísimo. Tu investigación se ha completado. No todas las batallas se ganan solo por mucho. Me he presentado, joder, me lo he cagado ahí. Tus reservas de minerales son insuficientes. No cazo ni un puto Overlord. Ni uno. No veo ni uno. Vámonos. Investigación completada. No tienes suficiente gas besteno. No tienes suficientes minerales. Joder, tiene más visión aquí que su puta madre. Creo que he matado a un worker. Debes recolectar más gas besteno. Se necesitan pilones. Debería haber un pilón en camino, perdón. Necesitas más gas besteno. Debes construir pilones adicionales. Debes construir pilones adicionales. No. El enemigo se enfrenta a tus tropas. Que conozca la furia de los Gaelan. Estfanos. Verámonos. Clíndico de privadas. Atacan a tus guerreros. No tienes suficiente gas besteno. Estoy en el asombro. Necesitas más gas, Vespeno. Estoy aquí en las hombros. El enemigo amenaza a tus sondas. No tienes suficiente. Debes recolectar más gas. Estoy aquí en mi vida, Vespeno. La terminó. Tu investigación se ha completado. Estoy aquí en mi vida. Has agotado un grupo de minerales. Tus reservas de minerales son insuficientes. Estoy aquí en la sombra. Estoy aquí en la sombra. No tienes suficiente gas, Vespeno. No tienes suficiente gas, Vespeno. Estoy aquí en la sombra. Mi vida, por ayuda. Has recolectado todos los minerales, Vespeno. No tienes suficiente gas, Vespeno. Vespeno, Vespeno. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Estoy aquí en las hombros. Tus reservas de minerales son insuficientes. Estoy aquí en las hombros. No tienes suficientes minerales. Y para seguridad, no tienes suficientes minerales. Y otra win con este build, a pesar de que lo estoy haciendo todo el rato mal el build, pero no lo estoy haciendo ni siquiera óptimo, este tío era un 4011 y funciona contra gente un poquito más alta. O sea que el build está guapo, porque es que sigo haciéndolo mal, o sea, no he cazado ni un overlord, no he hecho absolutamente ningún daño con el disruptor drop, porque lo defendió bien, tenía las esporas colocadas, estaban moviendo las queens y demás, lo envié tarde, porque me quedé su playblock creo en esta partida, creo que fue en esta partida que me quedé su playblock. O sea, no cacé ni ningún overlord, primero con el prisma con los stalkers, luego no hice daño con el disruptor drop. Mi segundo coloso iba tarde, tenía un sentry menos drop que debía, y cagué alguna cosa más por ahí. Y aún así, sigue siendo suficiente para ganar. Y tenemos otro Zerg, o sea, empieza muy tarde ahí, me he quedado empanado, me he quedado un poquito empanado. Ojo, este mapa... Esta tecla de cámara está un poco pocha. Se cierra aquí, ¿verdad? Este mapa. Es un poco raro. Es que, fuera coño, o sea, son mis primeras partidas en estos mapas, y a... Estoy ganando igual de casualidad o algo, pero... Tengo que acostumbrar a todo esto. Vale, esto por aquí... Estaré ganando un poquito de casualidad, pero... Hijo de puta, te estoy migreando para que te quedes ahí, cabrón sondo de mierda. Ahí está. Hijo de puta sonda esta. Que ya quería hasta ponerse a bailar en los putos minerales. De momento, 100% de winrate con el build, todavía no la he mufado del todo, ¿eh? Vamos a ver si se mantiene, porque es otro Zerg. 100% de winrate con el build nuevo. Haciéndolo mal. Pero lo estoy haciendo mal. Ups, va a 40 de mineral tarde esto. O está destruyendo a tus sondas. La ha jodido bajando. Debes defender. No tienes suficientes minerales. Pero bueno, también le he molestado a él un poco a sugerir. Pona los recolectores a trabajar. Tus reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Pona los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. Pona los recolectores a trabajar. Más El barrio no estaba a tiempo, ¿puedo poner en boostear directo? Ah, he perdido un poquito con los músicos, ¿sabes? No hay tercera, de nuevo, es el 240 y no hay tercera, debería haber tercera, es el mismo Rush de Hydras, necesito confirmar cuantos trabajadores hay, parece el mismo Rush de Hydras, parece el mismo Rush de Hydras, no he hecho el segundo Stalker, estoy jodido, no hice el segundo Stalker, tiene que estar ready el segundo Stalker para contestar al Prisma, y no está. Esto igual viene demasiada tarde. Tiene que haber priorizado el, tiene que haber priorizado el Disruptor, coño. Necesitas más gas, gloria para los Daelan. Y no está dejando el tiro, no hay que ser el segundo Stalker para contestar al Prisma. Investigación completada. Hola, ¿puedo guarpear algo? Tengo putos pilones desde hace media hora y no me he enterado por la música. No, me estás jodiendo, no voy a hacer nada con el disruptor de oro. Tus guerreros requieren pilones adicionales. Debes construir pilones adicionales. Estoy aquí en las sombras. No tienes suficientes minerales. Debes recolectar más gas de esceno. No voy a hacer absolutamente nada con este duro. Tu reserva de minerales son insuficientes. Estoy aquí en las sombras. Acabo de eliminar una línea de minerales ahí entera. Y el... Esta vez está más o menos a tiempo el coloso. Porque tengo que pegar al 715. Tenía que salir al 647, estoy saliendo un poquito más tarde, pero bueno. Me parece correcto. Se necesita. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores. Estoy aquí en las... Mi vida por ayuda. No tienes suficientes minerales. Estoy aquí en las sombras. No tienes suficientes minerales. Estoy aquí en las sombras. Has agotado un grupo de minerales. Energía insuficiente. Has recolectado todos los minerales de un grupo. No hay nada. 100% de win-rector este build, a pesar de que lo hago todo el rato mal. Eso sí, los tengo que ver otra vez, porque creo que maté como 15 drones con el drop. Vamos a hacer por primera vez hoy este build. Es una putada porque los mapas nuevos no sé si va a funcionar muy bien, pero... Vamos a chisearles Terran. Y he decidido chisearle porque... Porque es Terran y se me da muy mal, pero... En realidad es porque se llama The Worst Race, o sea que es un llorón. Y a los llorones les puedes tiltear muy fácil chiseándolos. En realidad debería jugar macro todas las partidas contra Terran, porque si no voy a aprender en mi puta vida... A ganar a esta gente, pero bueno. Igual este chis ya nunca me puto funciona. Veremos a ver. Esta posición creo que está bien. Me lo voy a haber puesto un poquito más cerca. Este mapa... Se me ha hecho la distancia a los raros bastante corta, pero que está muy bien para este build. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales o para poder mantenerlo. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Un poquito más de los recolectores a trabajar. No tienes donde. No tienes suficientes minerales. Pon a los bureautes a trabajar. Y la invitada de las herramientas que te llevan por hacer. Bueno, 28. El enemigo está destruyendo a tus sondas. Debes defenderlas. Un poquito más de la entrada de la zona. ¡Incrito 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 3! Vale, sabe lo que es Porque ha puesto el bunker directo Ha puesto el bunker directo Nooo No, 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 que putada Que putada, tío Estaba a punto de poner el pylon Igual no va a poder terminarlo Ni yo voy a poder entrar Tiene el bunker ya finalizado Y tiene dos Que putada ¿Qué pasa, José Manuel? Muy buenas, tío Pues aquí estamos, de momento Llevo 14 games hoy 12 wins, 2 derrotas, pero Esta he intentado chisear y voy a perder por chisear Por intentar ir ratilla Voy a perder esta partida La tengo ya prácticamente perdida He intentado ir puta rata Y se nota que no es lo mío Así que vamos a ver si puedo Hacer algo todavía en este game Vamos a ver si se puede hacer algo No tienes suficientes minerales Tus reservas de minerales son insuficientes No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales El dolor me guía Ha ido a confirmar donde está mi Mi proxy Los primogénitos perseverarán Los primogénitos perseverarán Los primogénitos perseverarán Me ha llegado el Wargate antes de que me snipee el pilón ¿Verdad? Sí, me ha llegado el Wargate antes de que me snipee el pilón ¿Se tienen que abrir los gates antes de que me snipee el pilón? Si la situación se ha completado No todas las batallas se ganan solo por número Lo bueno es que todavía no tiene velocidad Eso debes colocarlo en un campo de energía Tú no puedes invocar en esa ubicación No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Estos reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Estos reservas de minerales son insuficientes. Estos reservas de minerales son insuficientes. Tengo que estar atento. Yo no quiero que me joda la racha del compadre. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Ok. Normal de momento. Normal de momento. Están atacando tus sondas no tienes suficientes minerales Está perdiendo un huevo de mineral Yo voy a perder la sonda, vámonos, aunque no le haya picado el mineral Que estoy perdiendo yo también tiempo aquí Vale, se lo robo de aquí, da igual Tenemos que fingir que es Stargate Creo que no me gustaron, no, ¿no? Debes recolectar más gas de speno No he confirmado la tercera No he confirmado la tercera Así No he confirmado la tercera Tus reservas de minerales son insuficientes No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores Mal que no he hecho el segundo stalker No tienes suficientes minerales Iba a ir super tarde ahora cuando salga del cosa No tengo que cortar burgos para hacer eso, lo cual no está bien Pon a los recolectores a trabajar La hora de la verdad Bueno, he colocado el compa Estoy aquí, en las sombras Vengo a ti Express Ya sabe lo que es Uh, muy pronto me ha scauteado este Este yo creo que va a ser la primera derrota de este build Sobre todo si no le mato a alguien Lo bueno es que le he matado dos obras Pero esto va a ser la primera derrota del build Necesitas más gas de esteno No tienes suficiente gas de esteno Te cuesta No, me he quedado el supply block No me lo puedo creer Vale, bueno, más o menos Vamos Toma, eh, no voy a tener suficiente gas ahora Vale No puedes invocar en esa ubicación Vale 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 He cortado muchos workers sin darme cuenta. Ya me está siguiendo. He cortado demasiados workers. No voy a hacer nada de daño con esto. Y este no está tomando cuarta. Este sabe jugarlo. No, este está descendiendo como por su vez. Tenemos que salir ya. ¡No, no, no! No, no, no. No, no, no. No tienes suficiente gas. Tu investigación se ha ocurrido. Estoy aquí. Sí, tus reservas de minerales son insuficientes. Eso. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores. Estoy aquí. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Un campo de minerales. Estoy aquí en las sombras. No tienes suficiente gas, Vespeno. Estoy aquí en las sombras. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes solo usted. No tienes suficientes minerales. No tienes cola. ¿Y 100% de Winry todavía con este build? ¿Y 100% de Winry todavía con este build? Ah, ¿no se cambia? Ahora sí Vale Ah, ¿se ve esto? Sí Kill your... Guay, eh... Voy a ser sincero Me ha salido la pantalla de victoria Y ya sabéis cuál es mi discurso De si no me lo merezco No quiero estos puntos Porque no son puntos reales No me los he ganado en la partida No se ha visto porque estaba en la transición Pero mi primera reacción ha sido Sí He hecho así Me he puesto a hacer así Y digo Uy Que este no soy yo Este no soy yo No estoy contento por esta win gratis Para nada Estoy contento por esta win gratis Me he quedado sin agua Oh, sigue insultando Sigue insultando Porque no me ha pillado en el game Me ha intentado snipear Y no me ha pillado Vamos a poner esto otra vez A ver qué dice ahora Ah, ah, ah Vale Eh... Lo nuevo es Está lagueando mucho el colega este Me está dando muchísimo la Al menos al principio Ahora ya no parece Pero De inicio Bastante la Vamos a ver si Que la estoy mufando cada vez más Pero bueno Mi build contra hacer Todavía mantiene su 100% de win rate Vamos a ver si Sigo ganando Porque Puro amuleto este build hoy, eh Y eso que no lo hago bien, tío Es que no lo hago bien Y aún así me sirve para ganar 100% amuleto el build El build este Está funcionando de puta madre Está funcionando muy de puta madre Esto lo tengo mal puesto Por cierto Es Es pull Pull primero O sea, me están chiseando Esta es la probabilidad Que tengo de perder Que la cague con Con el chis O sea, que la cague Defendiendo el chis El chis El enemigo amenaza a tus sondas Oh, mierda Están atacando a tus sondas Se necesitan pilones Venía con gas Así que Hay que tener cuidado No, 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 no What? Uff Casi la cago Estoy clicando de nariz Necesitas más gas No, mi rally point, tío No, joder Está perdiendo ahí un huevo Está perdiendo ahí un huevo No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Ah, me voy a despedir Me puedo hacer Y no se acabó mi investigación Ah, me ha repasado suficiente Al matarme en Seven Antics Core Antes de acabar la investigación Estoy jugándolo Extremadamente mal Todo esto Ahora no voy a poder parar El Bailing Boost El Bailing Boost que viene No lo puedo parar Joder No sé qué mierda estoy haciendo Estoy aquí En las sombras Vale Estoy aquí En las sombras Porque Va jodidamente tarda ya Pero Vamos a intentarlo Ojo Esto está mal cerrado Ya Está muy mal puesto Vale Vale No habrá Nairos por aquí Vamos a intentar Hacer el build Aunque Aunque Me haya recosado un huevo No No Tienes Suficientes Minerales Listo Tu enemigo Ataca Un pilón El Tienes 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 No tengo ningún Pylon No No He perdido El enemigo Asalta Tus Sondas Debes Defenderlas No No estaba Bien Preparado Si No estaba bien Preparado Porque no Tenía Scout Para Ver Cual Era La Continuación Yo pensé Que iba a ser Suficiente Con el Muro Que tenía Y demás Pero No No fue Fuck No voy a contar como que sea derrota de mi build Porque No he llegado a poder ejecutar Ni siquiera Prácticamente al principio de mi build Es una putada Pero Oh Era un 4000 Va Pero Como si sea Alguien De No sé Era 4200 El El compa este Se ve que ha llegado a 4200 Haciendo esa basura A culpa mía Porque Sin tener Scout Debi No No sé Es que Si sobre reacciono También está mal Lo El problema fue No enviar una adepta Para ver cual era La continuación Lo único que Que hice mal Porque Si me pongo A reforzar ahí El muro a ciegas Quizá lo paro Pero quizá no me viene Ningún ataque Quizá no me viene El bailing boost Y demás O sea Si no me viene El bailing boost Habría sobre reaccionado Mi problema aquí Fue No enviar No warpear una adepta Enviarla Y ver cual Si estaba Mea creando O si Venía bailing boost ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.